la palabra master y la palabra slave está saliendo de todos sitios de hecho si veis aquí en github la rama principal se llama main y de toda la vida la rama principal en github master pero bueno por el tema de sabéis el esclavismo y todo el tema de memoria histórica y tal pues vais a encontrar y de hecho lo vamos a ver ficheros y documentación por ahí o libros que hablan de los servidores esclavos y el servidor maestro de un poco feo ahora que lo pienso pero tenemos toda la vida llamando que sí entonces el name no es el main master el principal y los data no de son los workers o los trabajadores el jefe y los trabajadores al final es lo mismo porque el jefe y los que curran pero bueno y lo mismo para bueno en el ya no es un poquito más bonito es el resource manager el manejador de recursos y el no de manera que es como el manejador de instancia o de nodos un nodo cuando escuchéis nodo en todo esto siempre el nodo tanto en cloud como en kubernetes por ejemplo o aquí en hadoop un nodo es una instancia o digamos un ordenador por así decirlo una pieza de hardware o una pieza de un sistema operativo virtualizado etcétera bueno nos vamos a meter